Cuando yo comencé en Stardom en el 2015, que fue mi primer viaje cuando yo fui para Japón, rápido se hizo, o había un grupo ya puesto, se llamaba Oedo Tai. Dentro de ese grupo de Oedo Tai estaba Kimura Sang, la mamá de Hana Kimura, Hana también, Chris Wall, Hudson Envy, Thunder Rosa, Holiday, habíamos un grupo de nenas que trabajábamos en ese grupito, que éramos un grupo rudo dentro de la compañía de Stardom. Hana y yo, luego, digo verdad, después de ese año que fue cuando la conocí, luego yo volví para el 2017 después, volvimos a trabajar juntas, de hecho, otra vez, tanto como equipo, como en grupo de Oedo Tai. Hana, Rana Chica, siempre bien energética, súper energética, con muchas ideas en la cabeza y siempre buscando qué hacer, era súper hermosa, una joven bien talentosa. Cuando volví otra vez, 2017, pero con otra compañía llamada Marvelous, pues esa compañía de Marvelous me llevó a recorrer otras compañías hindi, como decimos nosotros acá, pero en Japón mismo, en otras ciudades de Japón. Yo empecé Tokio con Stardom, luego me fui para Shiba con Marvelous y empezamos a trabajar en distintas ciudades como Seedling, que fue una de las ciudades que el terremoto sacudió fuertemente. Pues en esa misma ciudad, fuimos pareja, fuimos pareja, más de, wow, fuimos un tag team como más de cuatro veces, más de cuatro veces, y entonces también hubieron luchas de cuatro y cuatro, ¿verdad? Cuatro mujeres, cuatro mujeres acá, que también se nos dio que casi siempre éramos Hana, Kimura, Chris Wolfe y Kagetsu, para la última vez que nosotros nos volvimos a juntar. So, Kagetsu ya no está en Stardom, Hana creo que había, estaba en Stardom, pero estaba también haciendo un reality show, dentro de lo que cabe, yo me comuniqué con ella en el mes de abril y en mayo, que estábamos hablando, bueno, mi última conversación con Hana, para no mentirte, fue el 2 de mayo, por Instagram, cuando yo, pues, publiqué unas fotos de nosotras, que yo le dije, mira, las extraño tanto, estoy loca por volver a Japón, qué sé yo, y pues comenzamos a hablar, de hecho, también Chris Wolfe comentó para atrás a base de las fotos por Instagram, y para mí se me hizo bien, se me hizo bien fuerte saber, este, la noticia esta mañana, déjame decirte que, mala mía, déjame decirte, mi novio me levantó esta mañana, te digo, como a las cinco de la mañana, nosotros no podemos dormir ayer, este, y por tal razón, como a las cinco de la mañana, cojo sueño, pero me levanta rápido y me dice, mira lo que yo acabo de ver, mira lo que está corriendo por las redes, este, cuando leí, realmente, sabe que hay cosas que la gente pone en redes sociales, a veces no uno sabe ni qué creer, pero cuando me voy para la cuenta de Twitter, porque realmente en Twitter, es donde, donde más se mueve como que todas las noticias, realmente de la farandula de lucha libre, las veo más que en Facebook, veo muchas noticias, y ahí fue cuando vi todo, fue una noticia devastadora, para el mundo de la lucha libre, y mucho más para, para, para la división femenina, porque Hannah estuvo en RCW, que compartió con muchas mujeres, ella viajó a Estados Unidos, que de hecho, Estados Unidos era uno de sus sueños más grandes, poder estar en Estados Unidos, ¿me entiendes?, y lo logró por lo menos, este, estaba, como te había dicho, discúlpame, en esta serie de Netflix, que se llamaba, Terra's House, este, de hecho, ya comenzó en el episodio número 20, más o menos, por ahí, que tampoco era que estaba, había estado desde el principio, en, 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 en la serie, este, luego también estuvo en Ring of Honor, ella, ella, también, Shimmer, eh, Rice, compartió mucho en Estados Unidos, realmente me, me, me entristece saber que una adolescente, tenga, tenga sentimientos, y, tenga sentimientos tan fuertes que, que se atreva a decirle a, a, a ella misma, basta, ¿me entiendes?, y ella misma, curó su, su dolor, como ella, lo reflejó, tú sabes, y es fuerte, saber que personas jóvenes, hoy en día, reciben tantos insultos, y la gente, hoy en día, no les importa insultar a, 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 a los demás, no les importa, simplemente insultan para sentirse bien, porque piensan que lo están haciendo bien, y si ellos supieran que no todas las personas, tomamos los consejos, ni mucho menos los insultos, del mismo modo, este, cada cabeza es un mundo, como digo yo, y creo que en este 2020, y en esta nueva era, de civilización que tenemos en el mundo, deberíamos de ser un poco más conscientes, de las cosas que hacemos y decimos, yo, ¿qué te puedo decir?, es una noticia bien, súper triste, yo, completamente, me quedé sin palabras, al saber, lo que había pasado, yo le escribí a Kimura, a la mamá de, de, de Hanna, me vi, no me ha escrito para atrás, me imagino que en este momento, ha recibido muchos mensajes, abajo de la pérdida, y muchos pésame, de diferentes personas, del ámbito de la lucha libre, acuérdate que, tanto la mamá, fue una leyenda en, en Japón, este, como luchadora profesional, de, de hecho, cuando la mamá se casó, hace más o menos, se fueron dos años, tres años, ya se casó, y ahí fue cuando, cuando, este, casi se retira, ¿verdad?, la mamá de Hanna, pero sigue por ahí, y yo espero que, que los abrazos y las condolencias, y la energía positiva de todas las personas que le estamos deseando lo mejor a la familia de Kimura, pues que este mensaje llegue, tanto a la familia, que sepan que la familia es luchística, tanto de Puerto Rico, como de otros países, y estamos todos unidos en este dolor, porque realmente es un dolor, que tú sientes, aunque no sé, ¿cómo te explico?, es fuerte, hay, hay distintos tipos de bullying, ¿me entiendes?, hay distintos tipos de bullying, y este, los otros días estábamos hablando sobre, sobre las mujeres, y que las mujeres deberíamos hacer para poder parar la violencia doméstica, y mira, hay distintos tipos de bullying, distintos tipos de agresiones contra la mujer, el distinto tipo de agresiones contra las personas, no sé por qué se empeña la gente del mundo a agredir, cuando realmente eso no deja nada, yo no sé ni qué decirte, es algo bien fuerte, pero este, yo espero que, que la gente vea esto como un ejemplo, para que sepan que hay otras maneras distintas de opinar, hay otras maneras distintas de hablar, hay otras maneras distintas de, de hacer, de decir que algo no te gusta, y eso no implica que sea un insulto, no implica que sea una mala palabra, no implica que, que tú digas nada de eso, eso no implica que tú agredas a alguien, así que, a base de todo este ejemplo, yo le exhorto a todo el mundo, por favor, que sean conscientes de la manera en que viven su vida, y, y valoran al prójimo, porque, nosotros estamos en este mundo por un propósito, cada uno tiene un propósito, y todos los propósitos se suponen que sean buenos, que sean positivos, que, que, que progresen en tu vida y te hagan, subir escalas, ¿entiendes? Y yo le exhorto a, a todo el mundo, tanto en el mundo de la lucha libre, como en todo el mundo que haya trabajo, como en todo el, oye, esto es, esto es en todos lados, amistades, familia, en todo, si tú ves que alguien, está dando señales de tristeza, señales de que necesita hablar con alguien, en señales de que, de que se siente solo, y que el sentimiento no es bueno, una llamadita, una, escribe algo, no sé, algo, vamos a ser más, más cordiales, y más, más humanos, cada uno. ¡Gracias!